Y siguiendo la corrida que hacemos por esta muestra de alimentación, nos encontramos con una vieja conocida, vieja en el sentido de la cantidad de años que nos conocemos, Florencia Rica, y ella está en un emprendimiento familiar, básicamente todo lo que es material de soja para hacer rellenos cárnicos, para hacer hamburguesas, ¿por qué no le contás a la gente un poquito qué hacen y esta posibilidad de ser el trampolín a mandar? Productos argentinos al mundo. Bueno Horacio, primero muchas gracias por visitarnos, nuestra empresa es una empresa familiar, se llama Valora, y lo que nosotros hacemos son derivados de soja, principalmente expeller, aceite de desgomado, harina micronizada, y el producto que estamos trabajando como producto de exportación por el momento es proteína de soja texturizada, que es el producto que vos mencionabas que se puede utilizar en reemplazo de la carne. ¿Cómo está la Argentina en este momento para potenciar, para volver a ser el mercado del mundo, ingresar al mundo con nuestros productos? Sí, bueno, lo vemos como una gran oportunidad, la verdad es que el escenario ha cambiado mucho y nos estamos preparando justamente para eso. Lo que sí nos estamos preparando es el know-how tecnológico y la maquinaria. Sí, sí, lógicamente. Sí, sí, estamos adaptando, digamos, todos nuestros procesos, si bien la empresa ya fue concebida para exportación y para lograr un producto de alta calidad, pero bueno, siempre estamos tratando de innovar y de adaptar los procesos para obtener un buen producto. Siempre se habla que para exportar se necesita ir de la mano del Estado, ¿es así? Sí, es así. Bueno, justamente en este caso nosotros estamos participando de esta feria con la gente de Pro Córdoba y la verdad que nos da un apoyo constante y muy importante. La soja es uno de los cultivos emblemáticos de la Argentina, antes era el trigo, ¿no es cierto? Ahora es la soja. Pero sin embargo, el consumo de soja en forma interna es mínimo. Sí, es así, es muy poco. El consumo interno es muy poco. Nosotros estamos con un nuevo desarrollo y estamos tratando justamente de desarrollar un producto que sea el mismo texturizado de soja que nosotros estamos exportando, envasarlo para llegar al mercado directamente acá en nuestro país. ¿Puede ser en forma de hamburguesa? Sí. ¿O menación de soja? Lo que nosotros pensamos es directamente hacer un producto que sea el texturizado de soja que estamos vendiendo a granel y para la industria, que ese mismo texturizado la ama de casa lo pueda conseguir en los supermercados y con ese mismo producto hacerse su propia comida. Florencia, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias por acompañarnos.